hola familia soy acción desde el salvador ahorita me encuentro en el centro histórico de salvador ahorita pueden ver que estoy a un lado del palacio nacional la verdad que mucho auge muchas personas familia es sábado igual ayer fueron inaugurados los juegos centro americanos y del caribe acá en el salvador se ve bastante bonito en algunos lugares está lloviendo hola familia soy acción desde el salvador ahorita me encuentro en el centro histórico de san salvador precisamente en el parque libertad buenas tardes amigos qué tal cómo estás muy bien muy bien gracias a dios muy bien dime tú representas dignamente a méxico donde quiera que va verdad sí claro que sí ok dime y cuando entraron ustedes el salvador llegamos ayer aquí qué tal cómo te ha como te ha atendido acá en el salvador muy bien muy bien muy amable toda la gente muy bien estaba viendo que andan un grupo verdad de un grupo como 16 personas 22 22 personas y de todas partes de méxico en un lugar específico venimos de varios estados de méxico de varios estados de méxico y venimos a apoyar a nuestros hijos vienen a los centroamericanos de natación y venimos como equipo todos apoyando a que dime qué les parece ahorita parte de la bienvenida que les parece el salvador muy bien pueblo muy cálido muy bonita la ciudad traíamos otra expectativa de la ciudad pero por ejemplo cuál era la expectativa que ustedes se miraba un poco papá papá se miraba un poquito este la inseguridad pero todo muy bien estamos aquí en el centro caminando como si nada y ahora que estás acá por ejemplo en el centro de salvador puede perderamente mucha seguridad así es para ustedes el cambio que está dando el salvador es bastante positivo y en méxico lo ven así así es muy positivo el que saben ustedes del salvador pues sabíamos que tenía un problema no con las pandillas no era lo que más se escuchaba no y ahorita se ve muy bien que el salvador ha cambiado y lo estamos viendo lo estamos constatando que estamos caminando aquí en el centro de salvador sin problemas y esta plaza es muy parecida en muchos lugares de méxico verdad que ustedes tienen a donde no sé si son mariachis o ponen a bailar de toda música y también hay dos y concursos de baile a la gente mayor y todo eso muy parecido si yo no me equivoco yo también yo creo que en chihuahua hay mucho verdad en chihuahua en varios estados en el df en zacatecas en todas partes somos culturas muy similares la verdad que sí mira yo te voy a ser honesto yo sigo mucho méxico me yo he pasado por méxico méxico es un país muy hermoso sí ya no pues bueno hay que habría que hablar del presidente manuel lópez obrador no sé qué te parece él como presidente de méxico pues la verdad no quisiera opinar que ya me diste vuelta a la tortilla pero por ejemplo acá tú sabes quién es el presidente del salvador más vivo que él se oye si se escucha mucho es positivo y positivo es positivo sin sabemos que ha puesto reglas muy difíciles muy drásticas pero pero pues está cambiando la ciudad yo creo que hay donde se ve la verdad que si ha dado un giro de 180 grados y todos los salvadoreños lo estamos viviendo y esperamos también que algún día méxico pueda estar mucho mejor de lo que está ahorita verdad esperemos bueno en el caso tuyo tú eres familiar o papá de algún jugador que viene acá para el campo mi hijo está compitiendo aquí en qué área va a competir natación natación cuando es que él va a empezar a ahora empezaron a ratito tenemos que ir a verlos a la final a competir bueno orgulloso como padre mexicano ver a tu hijo bueno la verdad que te agradezco mucho por tu tiempo de verdad igual para todos nuestros hermanos mexicanos a donde quiera que estén son bienvenidos acá el salvador muchas gracias gracias a ti te agradezco mucho por tu tiempo así que bendiciones amigos fíjate que lo vayan hola familia soy acción desde el salvador la verdad que ahorita anda la delegación mexicana acá en el centro histórico de san salvador acabo de hacer una pequeña entrevista esperemos con el transcurso de los días muchos digamos de los países que vienen a competir acá el salvador vengan acá al centro histórico o al parque libertad o a otro lugar y si los podemos entrevistar bienvenido sea la verdad que este vídeo es un pequeño es muy corto pero más que todo es la fiesta que se está viviendo acá a nivel nacional en el salvador entonces vamos a tratar de llevar un poquito de todo un poco igual familia vamos para adelante y recuerden que el mayor tesoro que tenemos en la salud y la familia así que donde quiera que estén bendiciones y recuerden que todo tiene solución vamos para adelante familia así que gracias por su like suscríbanse del en la y más la y más la y bendiciones familia